Uy, acércate Acércate, ven-ven, bebé Que tu cuerpo me pone así Acércate, ven-ven, vente Que tu cuerpo me pone así Acércate, ven-ven Baby, que tu cuerpo me pone así, acércate baby, baby, que tu cuerpo me pone así Cómo no mirarte, si en el centro de todas las partes Cómo tú lo haces, mami derrotiendo los andes Acércate baby, baby que tu cuerpo me pone así, acércate baby, baby que tu cuerpo me pone así, acércate baby, baby Que tu cuerpo me pone así Acércate, baby Que tu cuerpo me pone así Acércate, baby Que tu cuerpo me pone así Cómo no miraste Si eres el centro de todas las partes Cómo tú lo haces Mami, arropiando los samples Prendes el calentón Somos de la calle pero ahora estamos mejor Solo ven y pégate al flow Un par de toques de verde son Y verás cómo tú te pones mejor Mami, ven, ven, ven Dale, ven Dame un besito sabor a miel Mami, ven Acércate, baby Que tu cuerpo me pone así Acércate, baby Vente Que tu cuerpo me pone así Acércate, baby De tu cuerpo me pone así Acércate, baby Vente Que tu cuerpo me pone así Acércate, baby